Tres miembros fundadores de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, cuestionaron públicamente al actual director provincial, según dijeron por no transparentar el proceso para las elecciones del nuevo directorio. Ante la prensa local, en la vereda correspondiente a la institución, este lunes 17 de mayo, se expresaron así. Mi nombre es Elson Marchand Beresueta, soy miembro fundador de la Casa de la Cultura. Hace 31 años exactamente, y con fecha 24 de febrero he presentado una petición al señor director, al doctor Merino, de que se me otorgue la lista de todos los miembros que van a sufregar en estas próximas elecciones. Pero pasaron 15 días y prácticamente van a ser tres meses y no he tenido ninguna contestación. Así es que yo pido y exijo como miembro, que tengo mi derecho, de que se me entregue esa información para poder saber quiénes van a votar. A los nuevos miembros que se han anexado, les recibimos con los brazos abiertos. Pero claro, debe ser un proceso legítimo, limpio, transparente, para que estas elecciones o este certamen sea totalmente válido. Les cuento que al comienzo, cuando recién formé parte de la Casa de la Cultura, en el primer periodo, a pesar de que no teníamos ningún medio, no teníamos edificio, no teníamos bienes muebles, nada, hacíamos actividad artística en todos los cantones y parroquias de la ciudad, a pesar de que viajábamos incluso en las paellas de los camiones. Pero lo hacíamos. Y luego de eso, se fue declinando, 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 hasta que no ha habido ningún apoyo a los artistas. Yo he participado en dos de estas, tanto en la plástica como en el canto, de lo cual me siento orgulloso, pero no he tenido ningún respaldo para avanzar. Nadie me ha dado la mano, y en cuanto he hecho, he grabado cuatro discos, de los cuales dos soy cantautor y los dos me interprete, pero esos discos en los desfiles se dan, pero nunca, nunca he sido reconocido yo como autor de esta música. Así es que no ha habido ningún avance de la Casa de la Cultura para nosotros los artistas. Y así es que pido y exijo nuevamente que por favor se me otorgue esa información. Y como no ha habido respuesta en 15 días, van a ser tres meses, hemos acudido, hemos puesto en conocimiento, en conocimiento de la Defensoría del Pueblo para que nos ayude con esta petición. Es todo lo cuanto tengo que decir en honor a la verdad. Así es que por favor, necesito ya, y que se dé esa información para poder nosotros proceder. Hacer conocer las irregularidades que existen aquí en nuestra querida institución, la Casa de la Cultura, que con mucha reverencia nosotros respetamos. Siempre he sido observador, crítico, oportuno y circunstancial. Y al estar representando a los artistas, como presidente de la Asociación de Artistas Profesionales de Morona, Santiago, con toda la legitimidad, lo que la ley nos ampara. Y también siendo miembro del pueblo macabeo y integrante miembro del RUAJ. Es decir, que nosotros tenemos voz y voto, podemos ser electos y elegir acá en esta institución de la Casa de la Cultura. Nosotros, como dijo el compañero, también igual yo he presentado el oficio para el padrón electoral, que nos entregue a todos los artistas, para nosotros saber cómo se van a dar las elecciones. Pero no hemos sido, de igual manera, no hemos tenido ninguna información. Y todas las veces que nosotros hemos presentado peticiones, han cogido y han mandado al tacho de la basura a la secretaria, que ella hace y deshace aquí en la Casa de la Cultura. Muy bien. Así es que nosotros, en la Defensoría del Pueblo, tenemos ya la providencia aquí, que nos da, que nos entrega, que ya le han citado al director de la Casa de la Cultura, al señor Merino, para que él proceda legalmente. Es un amparo de avias data que nosotros hemos presentado. Y si es que no lo hace, por intermedio de un juez, nosotros podemos también pedir y solicitar, y yo sé que nos van a dar. Muy bien. Así es que queremos, no estamos de acuerdo nosotros, como decía el compañero, con los miembros. ¿Por qué? Porque se deben ver perfiles. Nosotros, de ese cuenta, humildemente, sirviendo a macas, tengo una academia de música con los niños y jóvenes, que ellos están pagando su dinero para la instrucción, para la capacitación. Lo que la Casa de la Cultura no hace. Tiene instrumentos musicales aquí que están pudriéndose, señores. Si ustedes de la prensa pudieran entrar y tomar fotos. Están dañándose los instrumentos musicales que tiene acá, pero no son capaces de abrir las puertas para todos los que quieren capacitar. La Casa de la Cultura tiene que capacitar, y para eso viene el dinero. Pero es sorprendente de que el señor Merino está buscando una reelección. Está buscando una reelección para continuar, y ese continuismo nosotros no vamos a permitir, no queremos. Queremos que se abra la Casa de la Cultura para todos los niños y jóvenes que desean capacitarse, aprender. Sé que en algunos cantones de la provincia se han ido a decir, vea, ¿sabe qué? Usted sabe tocar una guitarra, sabe cantar por ahí, venga. Nosotros le vamos a decir, ¿en cuántos años, más de 30 años, no han recibido a nuevos miembros, a nuevos socios? Y ahora es una hipocondría, una desesperación para nuevamente captar el poder y continuar para que le venga a dar el voto. No estamos de acuerdo nosotros. Estaríamos de acuerdo que si se haría por la prensa, por los medios de comunicación, se llamaría a todos los que hacen arte en la Casa de la Cultura y Cultura, en los diferentes géneros, porque si hablamos de cultura es muy compleja la cosa. Ahora, vengan y presenten sus documentaciones y que hay aquí un jurado calificador. No estamos, nosotros no nos ponemos en contra de que vengan más socios. En realidad, que vengan, pero no así de esa manera, solo a dedo, faltando ya prácticamente terminando el periodo, el señor. Ahora, otra cosa también, se escucha de que aquí con el dinero que tiene la Casa de la Cultura para incentivar, para capacitar a todos los chicos y jóvenes. Se dice que se está utilizando en defenderse sobre el asunto, que nosotros sabemos toditos, sobre el asunto del accidente. Seis murieron en el accidente y como dijo el doctor Roberto Villarreal, que está llevando el caso, defendiendo negligencia administrativa, se pudo haber evitado ese accidente. Pero así está, así están las cosas. No quisiera profundizar la ley, lo va a decir, pero desde ya nosotros estamos pidiendo que se haga justicia también. La Casa de la Cultura, yo no sé de dónde van a sacar dinero para indemnizar a todos los que fueron afectados en este accidente. Definitivamente, con todos estos antecedentes que yo estoy manifestando y que tenemos documentación legalmente, yo creo que el señor Merino debería hacerse un lado. Bueno, recuerden ustedes cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, Jorge Glass, tenía el problema que se le venía encima con tantos problemas, dijo, señor, usted renuncia, hágase un lado para que se defienda, se defienda personalmente, aparte, porque no aquí se está cogiendo como escudo la Casa de la Cultura para defenderse con dinero de que pertenece a todos los que hacemos arte y cultura. Muchísimas gracias, señores. Entonces, cualquier cosa, estaremos dispuestos a entregar alguna documentación que necesiten. En 1990, el 10 de enero, se fundó la Casa de la Cultura, a la cual los tres somos fundadores y tuve el honor de ser el primer presidente fundador y también haber hecho la adquisición de este edificio. Mire, en cuatro años apenas se pudo hacer de este edificio que es un patrimonio nuestro. Ahora han pasado 31 años, pero no vemos un progreso de la Casa de la Cultura, además de una danza por allí que justifica. De ahí no tenemos más. Tenemos muchos artistas, literatos, historiadores, poetas, músicos. Tenemos otras artes que deben estar al día con el apoyo de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura sí tiene recursos, aunque medianos, pero para poder invertir en la formación y la capacitación de ella. Ahora bien, lo que debo referirme directamente es de que si el 10 de enero de 1990 se fundó la Casa, cada cuatro años, dicen los estatutos, el presidente durará cuatro años. Ya pasa enero, febrero, marzo, abril, estamos en mayo, ya viene junio. Yo no sé por qué el señor no entrega la Casa de la Cultura. Yo pongo el conocimiento de todas las autoridades y haremos las cuestiones respectivas de que a partir del 10 de enero el señor ya no es presidente. Él ya no puede movilizar ningún medio, ningún recurso económico, no puede. Pero sin embargo, yo no sé en qué se basan para postergar las elecciones. El señor presidente de la República va a entregar el 24 de mayo a nivel nacional, entregar la presidencia. Y aquí no se puede entregar para que sigan, los que vengan, pues, sigan haciendo actividades. Por otro lado, se conoce de que quiere ser reelecto. Aquí tengo el documento, los estatutos, que dice que no se puede ser reelegido más que una sola vez. Yo no sé a quién está engañando a todos los de la provincia, recogiendo a gente que apenas sabe tocar alguito. Tiene que ver un jurado calificador que sea idóneo este señor para que sea de la Casa de la Cultura. No, así no más. En estos momentos, al menos, da río revuelto para que sea reelegido por tercera vez. Creo que algo imposible. Por lo tanto, una vez más, conmino al señor presidente que entregue ya la Casa de la Cultura. Ya él ya no es presidente. Todos los movimientos económicos a partir del 10 deben estar congelados porque él no puede manejar ya nada. Los cuatro años que ha cumplido, pues hasta ahí estamos. Por lo demás, pues nosotros no tenemos asidero. No tenemos asidero muchos de los miembros fundadores. Simplemente por alguna situación se basaron para expulsarnos. 25, 27 años como que hemos cometido un crimen. Por haber dicho la verdad. Por haber dicho la verdad y porque sencillamente las cosas son hay que dialogar y decir nunca hemos ofendido a nadie. Pero sin embargo se cogieron de una minúscula cosa para que estemos 27 años fuera de la institución que con mucho honor y sacrificio nosotros hicimos la Casa de la Cultura. Es de conocimiento público. Esta casa nos costó 40 millones pues también ya se le puso en conocimiento de que se recibió algo más. Y muchas cosas que hay que poner en orden. Por lo tanto pido al señor expresidente porque nosotros ya nos conocemos. Están algunos candidatos para la Casa de la Cultura. Es de igual. Deberían ellos hacer también un debate qué es lo que están presentando. Un proyecto para que la Casa de la Cultura ya no venga funcionando como ha estado funcionando. Es decir desde hace muchos años atrás la Casa de la Cultura ha estado secuestrada y ahora actualmente está quebrada la Casa de la Cultura. Entonces nosotros queremos apoyar a un candidato en primer lugar que sea joven que se dedique que tenga proyectos de trabajo que se dedique a la Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura hay que hacer maravillas si hay plata sino que lamentable se queda ahí nada más entre ellos porque tienen sueldos dorados un director de la Casa de la Cultura gana cerca de 3 mil dólares mensuales y los viáticos que se sacan. Es decir que nosotros queremos ya un cambio queremos apoyar a un joven que venga abra la Casa de la Cultura y que tenga otras mentalidades porque ya esto se viene dando un vicio de todas las de todas las personas que han estado ahí entra primero el esposo después va la esposa de directora de la Casa de la Cultura y así no señor queremos decir basta ya ya estamos cansados de todo lo que ha existido como decían los compañeros un retraso que ha habido en la Casa de la Cultura que tiene la Casa de la Cultura actualmente que tiene solo se han basado en un grupo Pachanua Guayra y gracias a eso se están sacando dinero pero ese dinero viene nada más solo para que para engordar a los que están atrás del señor Juan Merino ¿Quiénes no están como precandidatos? No, no, no no sabemos no sabemos alguien está haciendo sus movimientos por ahí pero nosotros queremos saber las propuestas Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Diago